Aprendimos a quererte De transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza, de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y como final te vestimos Hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Esa ola irá creciendo cada día que pase Esa ola ya no parará más